Lo más importante para responder esta pregunta sigue siendo que en Italia Dios está restaurando el poder y el valor del mensaje y sigue siendo un mensaje de fe y un mensaje de unidad. Creo que antes de que persigamos la esencia profética o lo hermoso de un ministerio profético o una voz profética es importante que el mensaje de la iglesia de salvación, de unidad, de fe, de arrepentimiento, de misericordia sea escuchado por todo el territorio. Por supuesto Dios va a establecer un ámbito profético sobre la nación, yo lo creo, se percibe pero el mensaje más importante lo sigue teniendo la iglesia y una iglesia unida, una iglesia con una misma fe, una iglesia con el mismo mensaje es una iglesia nacional. Creo que el proyecto más ambicioso de Dios para esta nación de Italia es que haya una iglesia nacional que hablemos el mismo lenguaje, que prediquemos el mismo mensaje, una sola fe, un solo Dios, un solo Señor y un solo Salvador.